Este año no llovió y quizá por eso el número de participantes en la romería de Zapopan 2012 fue superior. De acuerdo con datos preliminares del Ayuntamiento Zapopano, participaron 2.400.000 feligreses. Una vez que la figura de la Virgen de Zapopan llegó a la Basílica, Juan Sandoval hizo una invitación a las familias, principalmente a los jóvenes. Que conserven la fe en nuestros jóvenes, que a veces se alejan por los vicios, por gozar la vida equivocadamente. Le dan la espalda al Señor y así también frustran su futuro. De esta manera concluyó la tradición que por 228 años ha recorrido las calles de la ciudad. ¡Gracias!